¿Qué hace a una universidad perdurar en el tiempo? Nuestros números cuentan la historia de la comunidad que somos y hemos sido en la Universidad Anáhuac Mayab. Con más de 17.000 egresados de licenciatura y posgrado. Más de 8.000 alumnos actuales. Más de 650 colaboradores y más de 700 docentes dedicados. Nuestra historia se escribe con 31 licenciaturas, 9 maestrías, 4 especialidades y 3 doctorados. Ampliamos nuestros horizontes con 168 opciones de intercambio en 31 países alrededor del mundo. Mantenemos la excelencia con un 90% de nuestra matrícula y licenciatura con programas de calidad acreditados. Y hemos logrado 162 premios Ceneval en los últimos 5 años. Impulsamos a nuevos talentos con un 35% de estudiantes beneficiados con apoyos financieros. Nuestra pasión por el conocimiento. Una visión clara hacia el futuro. Y un liderazgo guiado por la innovación. Que han impulsado a nuestra comunidad hacia la bondad y el compromiso. Esta es la historia que hemos construido juntos. Y es la historia que seguirá inspirando y transformando a futuras generaciones. Universidad Anahuac Mayab. 40 años hablando nuestra historia, forjando el futuro. Forjando el futuro.